A esta hora, tanto Aviación Civil como el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil suspendieron la búsqueda de la avioneta extraviada esta mañana. La poca visibilidad y lo complicado del terreno son la causa. Luego de la confirmación de la desaparición de la aeronave, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil inició la búsqueda y rescate. Aquí a la altura del kilómetro 10 de la vía La Costa, se hace el ingreso al sector La Lorena, donde se presume estaría la aeronave. Aparentemente son 12 kilómetros a la redonda y eso es bastante terreno, lo que pedestremente es muy difícil porque no pueden accesar ningún tipo de vehículos, ya sean a motor o vehículos 4x4. Nosotros recibimos la llamada cerca de las 16 horas, 16 horas 30, y ya habían pasado algunas horas que la nave había sido siniestrada. Tal vez si era informado más temprano, ¿tenían más posibilidades de encontrarlo? Probablemente el tema de la luz nos hubiera ayudado muchísimo más, hubiéramos tenido muchas más horas para poder hacer un trabajo 100% más efectivo. Las labores de búsqueda y rescate continuarán a las 6 de la mañana de este viernes.